Hola amigos y amigas de Esavance, a la derecha tenemos los Xiaomi AirDots 2 SE y a la izquierda los Tronsmart Onyx Ace Dos auriculares TWS muy similares pero con algunas diferencias que merece la pena destacar y por eso hago esta comparativa que creo que es más que interesante 22€ los auriculares de Xiaomi, unos 28€, 29€ como siempre dependiendo de donde los compremos los auriculares de Tronsmart Vamos con esta comparativa, comenzamos Yo siempre lo digo pero prefiero quedar de pesado, si estás viendo este vídeo, te gusta la tecnología y aún no estás suscrito a este canal de verdad que no sé a qué estás esperando, échale un vistacillo a los últimos contenidos que he ido subiendo y si te molan suscríbete y por supuesto dale a la campanita Estos Tronsmart Onyx Ace que ya conoceréis porque yo traje al canal de hace un par de meses yo los tengo nada más salir y de hecho ya he sacado aquí en el canal el unboxing, el primer análisis y luego la review tras un mes de uso después de haber estado varias semanas con él probándolo y se la veían muy felices porque básicamente eran unos auriculares o son unos auriculares tipo semi in air es decir que no tenemos que tener esa gomita que en muchas ocasiones es muy incómoda y que a la gran mayoría de personas pues no nos gusta en unos auriculares y estaban por unos 25-30€ o siguen estando en el mercado dependiendo como siempre de promociones, de donde los compremos, etc. Yo os dejo tanto en la descripción como en el primer comentario el enlace a donde yo compré tanto estos Tronsmart Onyx Ace como también donde he comprado estos Xiaomi AirDots 2 SE ¿Y qué pasa? Bueno pues eso, se la traían muy felices parecía que iban a ser la mejor opción para recomendar en este rango de precio hasta que Xiaomi dijo no, bueno tú espérate Tronsmart, vamos a calmarnos porque primero te la tienes que ver conmigo y con mis auriculares y a todos nos ha sorprendido porque yo no me esperaba y mirad que yo tengo todos los auriculares de Xiaomi he tenido tanto los de primera generación, los AirDots ya os comenté todo esto en el unboxing que ya tenéis en el canal si no lo habéis visto pues bueno ahora os lo dejaré por aquí para que podáis ver ese unboxing esas primeras impresiones de estos auriculares pero como os digo básicamente Xiaomi pues sacó estos auriculares hace muy poquito hace cosa de un mes por un precio que de verdad era para reventar el mercado 22 euros y si 22 euros, unos 25 o 30 euros los Tronsmart y esto lo tenemos que tener muy claro durante toda la comparativa el precio que tienen son unos auriculares muy muy baratos pero lo cierto es que por suerte en estos auriculares barato no quiere decir peores porque ambos modelos son bastante interesantes mirad ya estáis viendo lo que es el diseño de estos dos dispositivos y lo que salta a la vista muy muy rápido es la diferencia de tamaño que tienen aquí lo estáis viendo los de Xiaomi son algo más grandes y esto realmente no nos aporta digamos nada en el sentido de que tengan más batería porque los dos en autonomía van muy parecidos yo he notado algo más de autonomía aunque esto lo hablaremos un pelín más para adelante la autonomía la he notado un poco mejor en el caso de los Xiaomi pero como veis bueno pues la diferencia de tamaño es bastante grande en cuanto a la propia construcción de la parte delantera aunque esta es un pelín más chica no sé en la forma digamos que tiene aquí y aquí los Tronsmart se me han hecho algo más incómodos pero si lo veis digamos puesto directamente en los oídos mirad o sea hay una cierta diferencia estos quedan algo más discretos que estos obviamente pero bueno a mí tampoco se me hacen los de Xiaomi tan tan grandes y lo cierto es que en cuanto a diseño los dos a mí personalmente me gustan aunque esto es bastante subjetivo bueno es que es una de las diferencias al fin y al cabo más evidentes que los Xiaomi son más gordotes y también un poco más largos cuestión de casi un centímetro y bueno y si hablamos de las cajitas de carga más o menos nos encontramos más de lo mismo la de los Tronsmart es un poquito más pequeña que la de Xiaomi aquí lo veis digamos de forma comparada la parte trasera están los de Xiaomi en la parte delantera la de los Tronsmart y de lado también es un poco más ancha la de Xiaomi eso sí la diferencia es grande es notable bueno digamos relativamente grande es notable pero también es grande y notable la diferencia que hay de calidad entre uno y otro por el tipo de plástico por el tipo de construcción por el tipo de material a mí me parece que tiene mejor calidad al fin y al cabo la de Xiaomi que la de Tronsmart y esto es algo que os comentaba ya en la review de los Tronsmart y es que la cajita bueno pues sigue yendo bien no he tenido ningún problema así que los auriculares uno de ellos se me cayeron de hecho y se me abrieron enteros ya los volví a poner pero como veis aquí bueno pues tiene el cierre por ejemplo mucho más marcado que este que viene más bien sellado y da al fin y al cabo un mejor feeling de calidad tanto en la propia construcción de la caja como también como os comentaba en los auriculares en sí ambas cajas vienen con la conexión para USB tipo C que es a través de lo que vamos a hacer la carga y cosita guay que tiene la de Tronsmart es el tema de la batería y es que cuando abrimos aquí nos encontramos con cuatro LEDs y nos va a dar la información directa de la batería restante que tiene en su interior esta caja en la de Xiaomi no pasa esto tan solo se ilumina en rojo cuando tiene poca batería pero eso sí se ha desarrollado ya por partes de terceros una aplicación gratuita en Google Play en la cual vamos a poder ver tanto o sea en el caso de los Xiaomi tanto la carga de la caja como también de los propios auriculares y eso pues no lo tiene Tronsmart no es propio digamos de la marca pero bueno que sepáis que eso pues lo podemos ver de forma relativamente fácil desde el móvil bueno los dos auriculares son del mismo tipo ya os he dicho que los que son in-air es decir los que traen gomita como pueden ser los Redmi AirDots por ejemplo o bueno si nos vamos a más alta gama los AirPods Pro los que tienen gomita lo que hacen es taponar mejor el canal auditivo y esto hace que los bajos suenen mejor estos dos auriculares son muy muy parecidos tienen el mismo tipo de construcción como os decía semi in-air y en principio por el precio también deberían sonar igual ¿verdad? bueno pues no lo hacen cada uno tiene sus puntos medio buenos y medio malos en el caso de los Xiaomi lo que me ha encantado y me ha gustado bastante es que tiene unos bajos mucho más profundos que los Tronsmart Onyx Ace los Tronsmart Onyx Ace tienen un sonido bastante limpio están bien pero no tienen esa intensidad de bajos sin decir esto que los Tronsmart Onyx Ace se escuchen mal ni mucho menos pero sí que es verdad que si quieres más bajos por 22 euros tienes estos auriculares que suenan mucho mejor en canciones potentes en canciones pop de hoy en día en canciones de rap o sea suenan muy muy bien y de hecho sorpresivamente bien por el precio que tienen no me gusta mojarme pero sobre todo porque me gusta que tú pienses que después de yo contarte mi experiencia tú reflexiones en función de lo que yo te comente y digas oye pues a mí quizás me gustan más los bajos que digamos priorizar que se escuche todo planito y con buena fidelidad pero es eso al fin y al cabo planito estos no son bajos exagerados los que nos encontramos en los Xiaomi AirDots 2 SE ni mucho menos pero suenan mejor yo si me tuviera que quedar con alguno de los dos me quedaría con los Xiaomi sin embargo y por esto no me gusta mojarme porque no quiero desmerecer a los Trosmar porque la verdad es que por el precio que tienen suenan bien pero venga si me tengo que mojar si tengo que decidir entre estos dos por cómo suenan me quedaría con el sonido que dan los Xiaomi AirDots 2 SE en cuanto a volumen los dos bastante bien y es algo que merecía la pena comentar porque una de mis quejas respecto a la primera generación de los o digamos la primera versión de los AirDots Pro 2 de Xiaomi que salieron ya hace algunos meses es que el volumen era bastante bajo eso no es lo que nos encontramos ahora en estos nuevos Xiaomi AirDots 2 SE sino que el volumen es fuerte bastante elevado yo diría que por encima de lo que está permitido porque suena muy 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 alto y te puedes reventar el oído si no tienes cuidado y lo tienes al máximo pero los dos en cuanto a volumen máximo cumplen de sobra y no hemos acabado porque todavía queda ver la parte de llamada queda ver la parte de latencia pero algo muy muy importante es el tema de los codecs o del procesador o del apartado interno que trae y esto lo digo porque Trosmart es muy buena haciendo mucho hype creando mucha expectativa en sus productos y lo cierto es que este procesador o sea este auricular trae un procesador de Qualcomm y trae por tanto un codex que de transferencia de bluetooth que es el codec aptx que ellos dicen que no trae pérdidas esto es mentira y ya os lo señale también en la review tras un mes de uso es una mentira como una casa y de verdad o sea yo creo que hay un límite a la hora de decir bueno pues saco pecho de mi producto puede estar bien pero de ahí a decir que no tiene pérdidas bueno pues hay que andar con un poquito de cuidado porque no es así y el propio codex que traen estos Trosmart Onix Ace de transferencia bluetooth el aptx al traer un procesador Qualcomm tampoco supone una mejora real conforme al que trae los Xiaomi AirDots Pro 2S y como os digo es que es muy bueno para crear high pero en la realidad la transferencia es un pelín mayor pero a nuestros oídos ya os digo que no lo vais a notar y ni mucho menos es sin pérdida y a ver es que esto es muy sencillo tener en cuenta que los auriculares de más alta gama no hablo de los Sony porque los Sony tienen una transferencia de audio bluetooth de codex de bluetooth que es el DAX que es propio de Sony que es muy muy bueno pero muy muy bueno o sea cuatro veces superior a lo que sería un aptx o un SBC que es el universal o AAC que es el que trae este dispositivo así que en cuanto a temas de codex de audio que os vendan todo lo que quieran desde las marcas pero la realidad es que diferencia no va a haber o a priori no va a haber entre un auricular de nueva generación bluetooth 5.0 entre estos por ejemplo Tronsmat y estos Xiaomi AirDots 2 SE bueno y que por supuesto son compatibles los dos con cualquier dispositivo bluetooth esto no lo he comentado antes igual que siempre lo dejo casi para la mitad de la review pero bueno es algo yo creo que bastante de lógica los dos traen bluetooth 5.0 y son compatibles tanto con tu dispositivo Android como tu dispositivo iPhone iPad Tablet dispositivo Windows lo que sea y en cuanto a funciones de uno y otro como os decía estos Xiaomi tienen o acaba de salir una aplicación que ya está en Google Play en la cual vamos a poder descargándola saber la batería que tienen los propios auriculares y también la cajita de carga de hecho mirad os la muestro por aquí es esta si yo abro la cajita se va a conectar de hecho va a salir como una especie de pop up currazo guay que se han dado esta gente que lo ha preparado y como veis auricular de hecho izquierda al 100% y la cajita al 40% por lo que yo he probado por ahora parece ir bastante bien y de hecho te hace hasta una estimación que pone que está en experimental pero bueno una estimación de la autonomía que le quedan a los auriculares pero bueno esto al fin y al cabo no es un desarrollo propio de la marca lo que sí es propio es que estos auriculares siendo más baratos tienen aquí un sensor de presión que funciona bastante bien poco tienen que ver con los que traen los clones de los AirPods Pro y los AirPods normales que suelen dar en ocasiones bastantes fallos estos van muy bien de hecho ya los he usado para ir a hacer deporte y funcionan bastante bien y van a detectar directamente cuando nos los ponemos y cuando nos los quitamos va a continuar o pausar la reproducción esto no lo traen los Trosmar Onix Ace que en este apartado que yo he llamado funciones sí que es verdad que traen algo que no traen los Xiaomi AirDots 2 SE y es un muy buen control o una muy buena carta de funcionalidades en cuanto a los toques si lo dejamos pulsado el derecho lo que va a hacer es pasar la canción si dejamos pulsado el izquierdo lo que va a hacer es pasar al anterior dos toques para abrir el asistente y un toque para subir y bajar volumen directamente desde los auriculares en el caso de los Xiaomi AirDots 2 SE no nos encontramos con estas opciones y tan solo vamos a poder pasar la canción o abrir el asistente y de momento no es personalizable porque por las pruebas que yo he hecho de momento no podemos enlazarlo a la aplicación oficial de Xiaomi la Xiaomi que es donde se puede controlar y personalizar estos toques en el caso de los AirDots Pro 2 y Pro 2 SE batería muy muy similar en los dos dispositivos igual sobre el papel porque ambos dicen que traen carga para 24 horas digamos que si lo pusiéramos si lo escucháramos luego los cargáramos luego los escucháramos de nuevo bueno pues tendríamos una autonomía total de 24 horas pero de uso continuo nos viene que 4 horas en el caso de los Xiaomi AirDots 2 SE y 4 horas también en los Trosmar Onix Ace los Trosmar Onix Ace quizás porque los tengo desde hace ya un poquito de más tiempo pero me están empezando a dar un poquito menos de autonomía están en torno a unas 3 horas y media estos si que me han llegado a 4 horas y de hecho un día me llegó a 4 horas 10 sin problema de autonomía lo cual está genial para unos auriculares de este precio y TWS tenemos que tener en cuenta que hace un año este tipo de auriculares estaban en torno a una autonomía de no sé 2 horas 2 horas y media han mejorado o sea han mejorado el doble ahora ya casi finalizando un apartado que sí que para muchos de vosotros es muy importante que es el tema de cómo suenan a la hora de hacer llamadas os dejo una prueba tanto con los Xiaomi AirDots 2 SE como también con los Trosmar Onix Ace bien pues así es como se escucharían los micrófonos de estos Trosmar Onix Ace en una avenida cargada de coches seguro que estáis escuchando de fondo porque además ha tocado un momento en el que había bastantes coches y lo voy a grabar importante en el mismo momento ahora justo después terminaré esta grabación y grabaré también el de los Xiaomi Air 2 SE para que sepáis que digamos en las mismas condiciones así que bueno aquí tenéis la primera de las pruebas vale pues así es como se escucharía en este caso los Xiaomi AirDots o Air 2 SE como os digo en las mismas condiciones que los Trosmar Onix Ace también con bastantes coches pasando ahora mismo y yo creo que por otras pruebas que he hecho no he tenido ningún problema con los dos a la hora de comunicarme por teléfono que he hecho varias llamadas y ninguna de las personas ninguna de las personas que estaban al otro lado del teléfono me han dicho tanto en los Trosmar como en estos Xiaomi que había algún tipo de problema para escucharme así que bueno ya tenéis aquí las dos pruebas vosotros pues os quedáis con uno o con otro dejadlo abajo en los comentarios por cierto a ver cuál os parece que se escucha mejor y por último toca latencia lo mismo prueba a los Trosmar Trosmar Onix Ace y prueba a los Xiaomi AirDots 2 SE Reloading Cover me Reloading Reloading Renade Run Renade out como veis muy parecidos también en este sentido y de nuevo nos vamos a esas prácticas publicitarias de Trosmar que dice que bueno la latencia lo baja casi al mínimo están muy muy parejos y lo que os digo no os fiéis de la publi tanto de Trosmar ni de ninguno que os diga que la latencia es cero cuando jugamos porque en vídeos sí que es verdad que no hay ningún tipo de latencia pero cuando jugamos en unos de WS de momento nos vamos a encontrar latencia siempre bueno ya has escuchado mis opiniones mis experiencias sobre tanto estos Xiaomi AirDots 2 SE como de estos Trosmar Onix Ace de estos tienes ya la review tres un mes de uso en el canal y estos pues la sacaré también dentro de muy poquito pero pinta que van a los voy a dejar bastante bien porque me están gustando bastante sea como sea dos auriculares que no están nada mal por el precio que tiene cada uno con sus luces y con sus sombras sobre todo quizás en el apartado de Xiaomi un poco más el estético pero luego en construcción me gustan más así que es eso os he comentado que es lo que yo he notado cual ha sido mi experiencia con ellos cuales son mis opiniones de ellos en los diferentes apartados y ahora tú decides con cual te quedas cualquier duda que tengas me la dejas aquí abajo en los comentarios también me puedes encontrar en la comunidad de S-Avance en Telegram un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de S-Avance